Contigo por el camino, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan alguno que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Se encontraban sin haber oído aún hablar de Jesús ni de su mensaje, pues en ella habitaban pueblos paganos. La tradición dice que al despedirse el apóstol Santiago de sus amigos para ir a predicar la fe de Jesucristo, la propia madre de Jesús le prometió que en aquel lugar donde más personas encontrase dispuestas a vivir el mensaje de su hijo, ella misma iría a ese lugar y se haría presente. El apóstol Santiago fue a Asturias, traspasado por Galicia, pero no fueron muchos los frutos que consiguió. Acompañándose de ocho discípulos, llegó a orillas del río Ebro, en la ciudad de César Augusta, actual Zaragoza. El 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba en profunda oración con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María. María, y vio entonces aparecer a la madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La madre de Jesús, que aún vivía en carne mortal en Palestina, le pidió a Santiago que en aquel lugar se construyese una iglesia y que el altar estuviese en torno al pilar donde ella estaba de pie. María le prometió que ese sitio permanecería hasta el fin de los tiempos, para que nunca faltase quienes quisieran encontrarse con su hijo. Cuando la Virgen desapareció, quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y sus acompañantes iniciaron la construcción de la iglesia en aquel lugar. Antes de que estuviese terminada, Santiago dejó a uno de sus discípulos de encargado de la iglesia, le dio el título de Santa María del Pilar. Este templo fue el primero que se construyó en el mundo para ser dedicado a la madre de Jesús. Santiago regresó a Jerusalén después de predicar en España. Herodes Agripa lo mandó a ejecutar alrededor del año 44 después de Cristo, siendo así el primer apóstol mártir. Sus discípulos, luego del suceso, tomaron su cuerpo y lo llevaron por mar a las costas de España para su entierro. Después de algunos siglos, su sepulcro fue encontrado por un campesino que vio salir de las tierras unas estrellas. El lugar fue llamado Campo de Estrellas, Compostela. Según la tradición, el cuerpo del apóstol Santiago reposa en la tumba sobre la que el rey Alfonso II, el casto de Asturias y el obispo Teodomiro mandaron a construir un santuario en el siglo IX. Hoy, un magnífico templo se encuentra en el sitio, la Catedral de Santiago de Compostela. Un magnífico templo se encuentra en la tumba sobre la que el rey Alfonso II, La Virgen sobre un Pilar La Virgen sobre un Pilar Es de madera, de estilo gótico y con tan solo 38 centímetros de altura. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. La Virgen sobre un Pilar Es de madera, de estilo gótico y con tan solo 38 centímetros de altura. Es de madera, de estilo gótico y con tan solo 38 centímetros de altura. La Virgen sobre un Pilar Es de madera, de estilo gótico y con tan solo 38 centímetros de altura. La Virgen sobre un Pilar Es de madera, de estilo gótico y con tan solo 38 centímetros de altura. La imagen de la Virgen del Pilar. La Virgen sujeta con su mano derecha el manto que le cae por la espalda, mientras sostiene al niño con el brazo izquierdo. El niño Jesús tiene las piernas cruzadas, con la mano izquierda sostiene un pajarito blanco y con la derecha toma el manto de su madre. Estamos vivos y vivimos, amar es nuestro destino, aunque este viaje es distinto, solo hay un solo camino, llega el amor, la, 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 la. Por lo que antes pisamos, hoy florece tu pieza, porque hacia ti caminamos, de la noche, la, 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 la. Te seguiré, pues, mi estrella, te alcanzaré, te alcanzaré, yo sé, la, 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 la. Ale, 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 Ale. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús A los más humildes, a los excesos, a la luz Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos cumplidas y nos das amor Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale Ale, Ale, Ale Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros Le damos un fuerte aplauso a la Santísima Gracias, Madre mía Gracias, Madre mía Y aquí, como desde los orígenes de esta comunidad Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora del Pilar Nuestra Señora del Pilar quedará para la devoción popular Todo el día en frente a este majestuoso templo de nuestra localidad de Ramos Nos preparamos todos para celebrar la Eucaristía Que por primera vez en la fiesta del Pilar Que por primera vez en la fiesta del Pilar Presidirá nuestro viento Invitamos a todos a tomar ubicación Los niños que van a hacer su consagración a Nuestra Señora del Pilar A todas las autoridades que nos acompañan Y a todo el pueblo que hay